...discográfico. Claudia, ¿hace cuánto tiempo grabó usted su último disco como solista? Hace tres años, cuando hice la película, que se llamó igualmente Una Mujer con Suerte. ¿A qué se dedicó en estos tres años? Yo sigo trabajando, viajando, he viajado mucho al exterior. Mi público me sigue reclamando. ¿Usted está grabando su próximo disco? ¿Qué propone con este nuevo trabajo? Es una forma de que la gente baile en esta ocasión con mis canciones, ya que nunca, solamente románticamente lo pudieron hacer. Pueden cantarlas, pueden escucharlas, pueden aprendérselas. Son canciones muy lindas porque tenemos rancheras, vallenatos y baladas. Los arreglos son hermosísimos, son bellísimos. Ya de estos se van a dar cuenta con los vallenatos y en general con toda la música. Son de Raúl Rosero, de Diego Rodríguez, que comenzó conmigo, Raúl también, y de Isnato. En diciembre van a tener en Niño Dios con este disco. Mamá, ellos cantan en llano, mamá, ellos son de la luna, mamá, ellos cantan en llano. El tiempo antes fue mejor porque, y hablamos respecto a lo artístico, antes los productores se fijaban en las personas que tuvieran realmente talento, o sea, primero prevalecía el talento, era lo primordial, y luego, pues, que fuera una persona educada, que fuera culta, que tuviera presencia, que fuera muy... Para Raúl Rosero... Me fui al alto, me quité la ropa y le puse una foto de ella en el pescuezo, para que la muerte fuera más espectacular. Pero no se rían, que es en serio. No mentiré porque estaba muy alto. Le dio susto. Por lo hablando seriamente, ¿usted cómo haría para conquistar el corazón de Clave Colombo? Bueno, según la veo, muy difícil. Cien millones de pesos para toda con el burro. Vive enamorado de otro animal por ahí. Total, que yo no creo que haya modo ya, no creo que... Esto no puede seguir toda la vida sin peleas. Reconciliamos esta amistad, dediquémosle una canción. Cuando me voy para la vega, parece que voy para el cielo. Cuando me voy para la vega, parece que voy para el cielo. Porque en esa linda sierra, está lo que yo más quiero. Pero mismo, con salchichón. ¡Mamá, estoy triunfando en vivo con Adeami, Darío y la burramocha, Clave! También hemos sido bien representados en la ceremonia. Recientemente, vimos desfilar a Juanes, a Shakira, a Carlos Vives. Y antes estuvieron Fausto, Marta Patricia, Jaime Llano González y, por supuesto, la gran Claudia de Colombia, que en 1988 cautivó con su talento, su modestia y su sencillez. Señoras y señores, con ustedes, Claudia de Colombia. Que te quiere mucho Y no sientas nada que te conmueva tu corazón Cuando alguien te vence Amorosamente Y tampoco sientas la llama ardiente de la pasión Entonces será que te acordarás Porque mi recuerdo como una sombra que seguirás Por eso quiero recordarte como el más bello sueño que he tenido Y al despertar mañana Y al despertar mañana no encontrarte Pensar que fuiste un sueño Solo un sueño Un sueño para mí maravilloso Que se tiene una vez cada mil noches Y te ha de recordar toda la vida Como algo que pasó y aún no se olvida Un amigo no más Pero ante Dios Dos amantes con su bendición Y formamos un solo corazón No es nuestra la culpa Dios hizo el amor ¡Gracias por ver el video!